En este vídeo queremos hablar de lo difícil que es simplemente contar una buena historia. Y lo vamos a hacer a través del análisis del primer capítulo de Un Futuro Anterior, de Mauro Libertela. Bienvenidos a Cómete la Sopa Kafka. Un Futuro Anterior es una novela publicada por la narrativa Sexto Piso y está publicada en 1922. ¿En 1922? En el 2022 y su autor, Mario Libertela, es nacido en México, aunque ha vivido toda su vida en Buenos Aires, en Argentina. Hasta la fecha, Mario Libertela ha publicado varias novelas y varios ensayos. Quizá el más conocido es Mi Libro Enterrado. Y tenéis aquí, os dejamos, una entrevista muy cortita de 4 o 5 minutos, en la que hacen esas típicas preguntas de qué libro has regalado más o qué te gustaría ser si no fueras escritor. Con eso que hemos dicho de que Un Futuro Anterior cuenta simplemente una buena historia, no queremos quitarle en absoluto valor al libro. Al revés, las novelas o los textos pueden funcionar de muchas maneras. Pueden funcionar a través del lenguaje, como ocurría con El Verano Infinito, os dejamos por aquí el vídeo que hicimos. O pueden funcionar también a través de la metáfora de la atmósfera, como ocurría El Corazón de las Tinieblas, que también nos lo dejamos por aquí. De Josef Conrad, hicimos una pelorita. O también pueden funcionar por una voz tremendamente potente que cuenta la historia para expiar la culpa, como en el ejemplo del cuento de Talpa, de Juan Rulfo, que también os dejamos aquí. Esta novela, Un Futuro Anterior, de Mauro Libertela, no es especialmente fuerte, por supuesto que hace todas esas cosas, pero no es especialmente fuerte, creemos, en ninguno de esos tres aspectos. Pero lo que sí hace, y lo que hace maravillosamente bien, es contar una buena historia. Y quizá por eso nos enganchó, ¿no?, la primera página. Nos conocimos una de esas noches calurosas y húmedas que definen el tono del verano de Buenos Aires. Llegué invitado a una fiesta en un departamento en un tercer piso, al que se accedía por una escalera angosta y quedaba a la avenida Córdoba. Desde el balcón se veía la facultad de medicina y, más allá, las luces tenues de la ciudad dormida. Era una casa vacía, sin mesas ni sillas, las paredes raspadas con colores inciertos, la gente sentada en el piso tomando el pico, las botellas ahogadas entre hielos en la bañadera y apenas un sillón desvencijado que conquistaron los primeros en llegar. Salen más agudas. ¿Qué difícil es simplemente contar una buena historia? Vale, ¿qué es eso? ¿Qué es simplemente contar una buena historia? ¿En qué consiste? ¿Cómo se hace? Ya en las primeras páginas, bueno, las primeras páginas, el primer capítulo, porque esta novela está hecha con capítulos muy cortitos, luego también lo veremos, ya tenemos marcas de todas esas cosas que nos hacen intuir que se nos va a contar una buena historia. Si nos pones así no van a ver nada. Bueno, no sé, ¿tú crees que va mejor enumerar o sin enumerar? Uno. Pon a remojo el calabacín. Lo primero, para contar bien una historia, es decir lo que vas a contar y hacerlo, satisfacer esa promesa que le haces al lector como narrador. En este primer capítulo, eso es lo que hace el narrador. Nos dice, voy a contar, os voy a contar la historia de cómo nos conocimos, la historia de la relación de amor entre Leticia y yo. Y eso es lo que hace la novela durante toda la novela. Por lo menos la primera parte. Sí. Salen más agudas. Más agudas. Hay que aguacar más. Vamos a aguacar. Pero lo curioso es que esa misma estructura está replicada también en el propio primer capítulo. Si veis cuál es la primera frase de esa primera página, nos conocimos una de esas noches calurosas y húmedas que definen el tono del verano de Buenos Aires. Y después, el primer capítulo, eso es lo que nos cuenta. Cómo nos conocimos una de esas noches calurosas y húmedas que definen el tono del verano de Buenos Aires. Ahí, ¿no? Ahí. Dos, comenzar por el principio. O sea, parece una chorrada esto, pero cuando uno va a contar una historia, es importante comenzar la historia por el principio. Y fijaos la primera página de la novela. Nos conocimos, una de esas noches calurosas y húmedas que definen pam, 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 como ha leído Amelia. Vale, pues empieza por el principio, cuando nos conocimos. ¿Cuántas novelas leemos ahora? Que no es que digamos que sean malas, pero es que hay pocas novelas en las que empiecen por el principio. Muchas veces empezamos por el final, luego hay todos esos cambios temporales, y cómo se agradece una historia que esté contada de pe a pa, o sea, siguiendo el orden cronológico. Empezamos por aquí, luego pasa lo otro, ¿no? Sobre todo que si invertimos el orden temporal, yo creo que tiene que ser para conseguir algún efecto. Y para el cuento de Talpa de Rufo, pues es un buen ejemplo de no empezar por el principio. Efectivamente. Tercero, algo básico que hace muy, muy bien la novela de Mauro Libertela. Hacer el espacio en el que se va a desarrollar la acción. Si os fijáis, en todo el primer párrafo hay un montón de marcas espaciales de dónde se va a desarrollar ese primer capítulo y toda la novela. Noches calurosas y húmedas, verano de Buenos Aires, fiesta en un departamento en un tercer piso, la escalera angosta, la avenida Córdoba, el balcón, la facultad de medicina, la ciudad dormida, la casa vacía. Pero no es solo que haga espacio a través de la representación, sino que también hace espacio a través del lenguaje, entendiendo ahora el lenguaje como esa manera típica de hablar de Buenos Aires. Por ejemplo, cuando dice la bañadera, departamentos vacíos, la bollera, pispié, todo palabras que son típicas de allí. Me pispié, no había escuchado eso nunca. No, pero mola un montón. Como me cosqué. Pispié. Pss, pss. Y no solo hace espacio, sino que también hace un tiempo, ese tiempo de la juventud. Está en todo el primer capítulo, pero sobre todo, en el párrafo, yo iba con un grupo de amigos que aún se estaba formando. Qué bonito eso. Teníamos 23 años y llevábamos dos o tres saliendo casi todas las noches. Buscábamos siempre lo mismo, plazas vacías, departamentos vacíos, calles vacías. Y además aquí hace el enganche con esa casa vacía a la que acaban de llegar. Cuatro. Que no se rompan los huevos. Si se rompen, echa un poco de vinagre. Qué buenísimo lo del vinagre. Sí. Cuatro. Caracterizar a los personajes más importantes de la historia, a los que van a funcionar a lo largo de toda la narración. De nuevo, yendo a la primera página de este futuro anterior, vemos que el segundo párrafo empieza Yo iba con un grupo de amigos que aún se estaban formando. Se nos habla levemente de ese narrador que va a ser protagonista de la historia, se nos habla de que va con un grupo de amigos, se nos habla de cuál es su intención en esas noches calurosas porteñas, y bueno, pues se nos empieza a contar brevemente, pero ya inicialmente, quién es ese yo, que es una de las dos partes de la pareja. Eso es el segundo párrafo. En el tercero, empieza ella, su peluero, llegó con una amiga, la única, de la escuela secundaria con la que todavía se frecuentaba. Iba vestida con una pollada corta, de la que emergían unas piernas largas, bla, bla, bla. Tercer párrafo se nos habla del otro lado de la relación, se nos habla de Leticia, se nos habla de esta chica con la que el narrador se va a enrollar. Se hace una breve descripción física, lo que se llama una prosopografía, y... Eso no me lo sabía yo. Prosopografía. ¡Wow! Y se marca un poco campo semántico de la cosa sexual, de las piernas y demás, para que la novela avance. Pero ya, desde la primera página, se empieza a hablar de él y de ella, de los dos personajes que forman parte de esta historia. Es que está súper bien hecho, y lo sencillo que es, y lo difícil... O sea, ¿cuántas veces la cagamos, no? Quinto, mostrar rápidamente el deseo del protagonista. En este caso, contactar o iniciar una relación con esa chica que le gusta. Y la ha deslumbrado desde el primer momento. Fijaos, todo el párrafo que dedica la descripción de ella a la prosopografía. ¡Oh! ¡Prosopografía! ¡Wow! Y después, cómo consigue también el autor representar ese deseo de contacto a través de una acción. Eso de mirar el libro que tiene ella, ver qué título es, y quedarse con el nombre para después poder enterarla. ¿Cómo te pillé haciendo eso? Este primer capítulo no solo muestra el deseo del protagonista, sino también el conflicto, la barrera que hay ahí en medio que hace que el protagonista no pueda satisfacer su deseo. Y es la presencia de ese amigo con el que esa chica que él desea se ha enrollado. ¡Uf! ¡Qué pasiva más enrollada! Y es que esa mujer que él desea, no es que no se enrolle con él en esa primera noche. Porque ella sería la leche. Sería la leche y además perderíamos el interés en la historia, no había conflicto, ¿no? Sino que se enrolla con uno de sus amigos. Y además la muestra ella como un poco así como interesante, ¿no? Sí, claro, en esa descripción y en ese encuentro con el amigo. Sí, total. Sexto. Y también mi compañero de piso me ha dicho que eche sal, porque así se espera luego mejor. Sexto. Hacer movimiento. Que esa historia avance, corra hacia el objetivo, hacia ese deseo del que nos hablaba Emilia. Y de nuevo, en las primeras páginas de la novela está ese movimiento. Vemos cómo él llega a la fiesta con sus amigos, vemos cómo ella llega a la fiesta con sus amigos, cómo él la ve, cómo ella deja su bolso con el libro en el suelo, cómo él le pispia, ¿así? Sí. Le pispia el libro para quedarse con esa información, para poder más adelante utilizarla. Y vemos cómo todo ese movimiento va hacia el acontecimiento más importante del capítulo, que es cuando las amigas meten en el baño al amigo. Os lo vamos a leer. Os leo. En algún momento de la noche, uno de mis amigos entró al baño y ella y su amiga lo emboscaron. Cerraron la puerta y estuvieron ahí dentro, los tres, durante diez o quince minutos. Él salió con los ojos empañados o nubilados de delirio sexual. Sonrió con pudor y todos cabeceamos en silencio, como un equipo que festeja un gol luego de un partido largo y complicado. Ella, como una actriz de teatro cuyos movimientos han sido previamente coreografiados, se montó su bolso al hombro y se perdió. Así termina el capítulo y así termina ese acontecimiento principal que cierra la posible relación de estos dos que de momento se ha abortado y cierra la escena y cierra el movimiento narrativo. Es como que van hacia encontrarse, pero no se encuentran, ¿no? Siete, y último, y más importante. Es mentira, ¿no? Pero siempre se dice eso. Este primer capítulo es un capítulo que representa muy bien. Es un capítulo que se centra en lo que pasa, no tanto en lo que el narrador siente. Dicho de otra manera, es un capítulo que se cuenta en escena, que se centra en contarnos una escena, la escena en la que ellos dos se conocen. Hicimos un vídeo hablando de una de las novelas de Elena Ferrante, donde hablábamos de escena, resumen, digresión... Os lo dejamos por aquí. Ya está, ¿verdad? Es que digo aquí esto de una buena manera... Y claro, entendendos. No estamos diciendo que solamente con hacer una novela que comience presentando al protagonista y al antagonista, mostrando la ambientación y el espacio y el tiempo, mostrando el deseo, mostrando el conflicto, mostrando ese movimiento y la representación. No solo decimos que con todo eso se va a hacer una buena novela, claro que no. Y es que un futuro anterior, pues ya en estas primeras páginas, tiene otras cosas. Lo vamos a comentar para que veáis que, bueno, pues activamente hace más cosas que esas que decimos. Pero nos llama la atención, esto que debemos dejarlo bien claro, qué difícil es hacer esas cosas sencillas y no perderse ninguna. Y no meterse como en pequeños líos que complican al lector y le quitan de disfrutar de la historia. Una de esas cosas que hace muy bien Mauro Libertela, además de todo lo que hemos dicho de la sencillez, es conseguir que esa narración de lo que está pasando, que decía Emilia, sea subjetiva. Fijaos que él es el protagonista de la historia, está contando en primera persona, ese narrador, los intentos de conocer, de seducir a Leticia, a esta persona que acaba de conocer. Él es parte interesada de la historia y nos interesa mucho lo que pasa, claro, pero también desde el punto de vista en que está contado, pero sí, pero antes de pelarlo echa la sal, entonces no se va a quedar la sal pegada al huevo. No, pero en el agua de hervir. Fijaos algunas frases de este primer capítulo en la que queda muy claro esa subjetividad que el lector también busca a la hora de recibir una historia. Ajena al resguardo de la propiedad privada, dejó abandonada su cartera en el suelo, contra un zácalo. Eso de ajena al resguardo de la propiedad privada es algo que pone el narrador claramente, que podría no haber dicho o haber dicho de otras cien mil maneras. O esta otra frase, el tipo de fiesta en la que prácticamente nadie sabe bien dónde está ni quién convocó a toda esa gente que sigue y sigue llegando. Comentario del narrador que se podría haber evitado en una narración más objetiva o más descriptiva. Es como que da su opinión respecto a lo que está contando, a lo que está describiendo. Su subjetividad. Es una subjetividad contra su punto de vista. Que por cierto está siempre, lo que pasa es que a veces se esconde en la literatura. Pero ese punto de vista subjetivo está hasta los sesos más realistas, ¿no? Hasta, yo qué sé, nos vamos a estender y está. Vamos con ese juego temporal que os hemos comentado al principio. Y que eso también es las cosas buenas que tiene la historia, ¿no? Durante toda la novela, pero también durante este primer capítulo, el narrador de Un futuro anterior está manejando dos tiempos. El tiempo de la historia, ese tiempo en el que él y ella se conocen una noche en una casa, en una fiesta en Buenos Aires, el tiempo de la historia, y el tiempo en el que el narrador nos cuenta la historia. Que es muy posterior. Que es muy posterior. En el primer capítulo lo notamos sobre todo cuando dice, ella, supe luego, llegó con una amiga. Ese inciso, supe luego, hace explícito que esa información que está dando el narrador no es una información que tuviera en el momento de la historia, en el momento de la fiesta, sino que es una información que adquirió después. De esa manera, el narrador no sólo está haciendo presente el tiempo de la historia, sino un tiempo posterior en el que adquirió esa información. Y sobre todo, el narrador está haciendo presente que lo que está haciendo es construir una historia para nosotros. Que está seleccionando los datos de una larga historia y contándonos los datos que él considera que son los datos importantes para la historia. Pero lo bueno es que el narrador hace explícito esa construcción. Es que lo he contado guay, ¿no? Muy bien, es que no me he dicho nada, de joder. Desde el inicio notamos o escuchamos al narrador que nos dice, te voy a contar la historia de cómo nos conocimos, pero está el, te voy a contar. Y es como si ese narrador nos dijera, yo, que te voy a contar la historia, voy a seguir aquí contándote la historia, no voy a desaparecer como hacen esos narradores realistas, ¿no? Sino que voy a seguir aquí haciendo explícito que construyo la historia para ti. Se ve mucho más claro en capítulos posteriores, por ejemplo, cuando dice, vuelco las fechas en mi cuadernito rojo, trato de ordenar los tiempos, las secuencias. Voy escribiendo este libro sin que nadie se entere. Me remonto a esos años clandestinos y la escritura también se vuelve a su modo secreta. Aquí es metaliterario directamente, ¿no? Pero está haciendo presente ese tiempo de la historia, la relación de amor, y el tiempo de la escritura, el tiempo de la narración de la historia. Estás un poquito crecidita, ¿no? Sí, es que, es que, joder, este tema me está flipando. Te estás viniendo arriba, ¿eh? Arribísima. La novela, además, tiene un movimiento temporal muy claro. Es como que esa distancia temporal entre el tiempo de la historia y el tiempo de la narración se va cortando. Y la historia que va contando el narrador cada vez se va acercando más al tiempo de la narración hasta que al final de la novela se une. Pero bueno, todo este juego temporal, ¿qué provoca? Pues lo primero que provoca es eso que hemos dicho desde el principio. Es un artificio formal, algo técnico, no tan sencillo, porque hay que manejar dos tiempos a la vez, que nos refuerza la idea de que hay alguien contándonos una historia. Pero no solo eso, sino que ese juego temporal también provoca naturalidad. Un narrador que nos está contando las cosas como nos la contaría su personaje provoca que nos fiemos de ese narrador, que confiemos en él, porque estamos viendo cómo está elaborando, estamos viendo lo que hay detrás de los bastidores. Entonces, también escuchamos una promesa, la promesa de te voy a contar una buena historia, porque es una historia que a mí me importa y por lo tanto te la voy a contar y va a ser interesante. Y relevancia, también genera relevancia, porque también nos hace sentir que la historia que nos va a contar es relevante, porque ese narrador nos está haciendo explícito ese esfuerzo por contarnos esa historia, por seleccionar todos esos momentos y contarnos algo que para él es relevante. Hombre, porque si la distancia temporal es larga, es decir, si se han pasado muchos años desde que eso sucedió, si no lo cuentas es porque es importante, ¿no? Sí, sí. De las mil cosas que te han pasado en estos diez años... Nos cuentas esa. Nos cuentas esa, pues por algo será, ¿no? Sí, tiene razón. Da muchísimo por culo quitar como el... Pero es que hay que encontrar la piel que hay entre la cáscara y el huevo. Es verdad. Cuando la tienes ya... Otro elemento más que excede de esa sencillez que desde luego tiene las primeras páginas de toda la novela de Mauro Libertela es el manejo de los campos semánticos que se despliegan ya en este primer capítulo y que plantean esa relación amorosa casi como si se tratara de un campo de batalla, casi como si se tratara de una competición deportiva con sus tácticas, con sus emboscadas, con sus ganadores, con sus perdedores... Que es una manera muy curiosa de entender una relación afectiva, pero que desde luego va a marcar mucho la historia. Fijaos en estas frases, ¿no? Como está ahí puesto el campo semántico. Un sillón desvencijado que conquistaron los primeros en llegar. O esta otra. Guardé la información en algún lugar de mi memoria consciente de que más tarde la podría usar como un tema de conversación a caso de abordaje. O esta otra. Ella y su amiga lo emboscaron. O un poco más adelante. Todos cabecearon en silencio con un equipo que festeja un gol luego de un partido largo y complicado. Entonces como uno contra otro, ¿no? Qué bueno eso. No nos decimos quién va a ganar la batalla porque por eso tenéis que terminar la novela. Que no sé si lo hemos dicho ya, pero nos gusta mucho. Sí. Qué sencillo y qué bien contable. Y engancha muchísimo, además. Sí. No íbamos a hacer eso de grabar un pequeño vídeo en el metro. Es verdad. Pidiendo la suscripción. Algo más que hace Mauro Libertela estupendamente, aparte de casi todo, para nosotros al menos, es la estructura en capítulos. Los capítulos son muy cortos y además cada capítulo cuenta una cosa, un tema, una situación muy concreta. Eso le da sencillez, eso le aporta a esa confisión. Y es una pena, pero nos parece que esta manera de contar que hemos intentado describir tan centrada en contar simplemente bien una historia, creemos que se pierde un poco en la segunda y sobre todo en la tercera parte de la novela en futuro anterior. Mientras que la primera parte del libro nos da todas esas cosas que, como decía Emilia, las primeras páginas prometían, la segunda y sobre todo la tercera parte flojea un poco. Es como si el autor dejara de creer en su propia historia, en el valor y el interés de su propia historia y se olvidara un poco de ella y se olvidara del conflicto que ha construido y que la sostiene. Es verdad. Pidiendo la suscripción. Y le vamos a meter ahí dentro. Todavía lo podríamos hacer. Todavía lo podríamos hacer. Pero esto no... Quien edite el vídeo no puede dejar esto al final, porque al final la gente ya no llega. Ya no llega. También nos parece que falla un poco esa tercera parte de la novela, pero solo un poco, porque alarga, creemos innecesariamente, el tiempo de esa narración. Pasan bastantes años contándonos las cosas. Y claro, eso hace que inevitablemente pierda un poco de tensión la historia y que la trama se diluya un poco ahí en ese tiempo tan largo. Aparte es que entran como otras etapas vitales. Se diluye el conflicto y la buena historia que tanto nos habían enamorado al principio. Pero eso no le quita, creemos, para que Un futuro anterior, de Mauro Libertela, nos parezca una estupenda novela, que os aconsejamos mucho que leáis, y para que sea un estupendo ejemplo de cómo simplemente contar una buena historia, que parece fácil, pero no lo es. ¡Chimpún! ¡Chimpún! Si queréis ver algún otro vídeo de Cómete la sopa Kafka en nuestra colección de primeras páginas... Joder, hoy estamos como de anuncio todo. ¿Y eso? Nada. Y si no estáis suscritos, pues suscribíos, por favor. Pero dime un poquito más alto, porque dime un ojito. Es que me da vergüenza. A mí también. ¡Chao! ¡Chao!